Abrimos puertas como siempre sin demora Estén atentos que hoy viene la cobradora Como un reptil con su carpeta de lagarto Si la divisan con la mirada de esparto Aunque aparente sus orejas de soplillo Cobra los solos desde el puente al estribillo Es un marrón, es una cruz, una desticha Que siempre encuentro una canción que mueva ficha Si no es por ti es por el que vendrá Si no recaudo yo, dime quién lo hará El seso me arde y algo dentro hace crack Cuando viene de la escala cobradora del track En mi local hay bolo por partida doble Bripot, bachata, ritma, en blusa, paso doble Sin competencia nunca deja un pago suelto Se las arregla para llevárselo muerto Por mi escenario pasan bandas sin prestigio Que me colocan siempre al borde del litigio Solo te queda requisar el cual quitar el litigio No me presiones tanto y tírate el royalty Si no es por ti es por el que vendrá Me dice, si no recaudo yo, dime quién lo hará El seso me arde y algo dentro hace crack Cuando viene de la escala cobradora del track Llego, no llego, ahora no es buen momento Luego, más luego, más luego, te verás que lo siento Llego, no llego, ahora no es buen momento Luego, más luego, te verás que lo siento Oh, 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 te verás que lo siento Oh, 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 te verás que lo siento Oh, 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 te verás que lo siento Oh, 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 el seso me arde y algo dentro hace crack Cuando viene de la escala cobradora del track Ahí viene, ahí viene, dale palmas, mani Ahí viene, ahí viene, ahí está, en pos del artista Soy el siguiente de la lista Si vendes entradas pasamos revista Ella es la reina de las pistas Hay tanta pasta a la que es que ahí tiene el acceso Y ante la duda cuerpo a tierra auténtesis El músico se ha vuelto más desconfiado Pues nunca sabe qué parte cae de su lado El cine sí funciona bien con su academia La música parece no tener la veña Cantos machistas del Caribe hasta Miami Que no saben dónde meterse tantos grabis Oh, 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 la cobradora Los lunes vacíos, los martes con gente viene Oh, 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 oh La cobradora El senso me arde y agoté no me craque Cuando viene de las gaitas la cobradora del crack